No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Soy tu menos Y siempre que se va regresa a mí Y feliz de los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y feliz de los cuatro No importa el que dirán Somos tan rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato